El Trapado de Miño Creo que he encontrado una cabeza Un líder de la gana Ella está siempre ahí Cuando me necesito Vale vale vale, bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, en el Trapado de Miño Con Cargant1 Con yo Con Pedro Estoy aquí con Aguila ¿Cómo estar? Bueno, el remanecito yo pongo, vale Párate, estoy en medio aquí Esto es un coche Esto es un coche ¿Qué tipo de coche fabrica Land Rover? Land Rover ¿Motocicleta? Todo terreno Ah, todo terreno Todo, todo Todo, todo, 100% Todo terreno, los Land Rover obviamente Todo terreno Se la juega Guillermo Me la juego No quiere ni poner un poquito deportivo No Ni descapotables, ni motocicletas Todo terreno Todo Todo terreno Que tipo más inteligente Creo que hay un reporte de Land Rover Creo que me he confundido con Jaguar Esto es toque, esto que sea No, 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 no Ahí está Ahí está Mira, si es que uno hace Así nos pasamos el móvil para que uno No, déjalo Sí, se puede Ahora voy un momento al baño y voy a estudiar Elige amanecer Para el anochecer No, no, esto es tu venga No, pero si es que mierlo que también lo veo a Pedro No, yo lo veo, eh Ah, no, 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 que tú Ah, sí Vale, dale, dale Un cervatillo Un conejito Un elefante Dumbo Un elefante Un elefante Ah, sí, mantiene pulso Joder, eso no lo sabía Hola y cabos Qué caras Qué caras Qué caras Sí, porque no voy a postar Voy a postar todo Porque es Es un elefante, obviamente No, Pedro, ¿qué haces? Es que estamos aquí Hombre, un conejito sería tambor Estamos, estamos Lo echamos aquí en la cama Tumbadetes Y con el móvil Un conejito sería tambor Un osito guinipú Tambor Tambor, tamborilero Tambor Tío, Pedro, eres un tamborilero Tambor, no, tambor No, tambor, no, tamborilero Willy 2000 Willy es un tambor, tambor, tambor Yo soy yo Estoy aquí con yo Que lo vea también Pedro Lo pregunta Bubu, cocoliso, brutus Cocolido ¿Cómo se llama el bebé de Popeye? No, no sé Eh... Diría cocoliso, pero no hay mucha cosa Es verdad cocoliso Bruto, brutus ni de coña No, no, a ver A ver, ¿todo a cocoliso o no? Si Hecha como 80 o... No, 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 hago un segundo ¿Tú? O no, o algo aquí No estoy... no... Era bubu... No, uu, 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 uu Uu, 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 uu Uu, 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 uu Puedo escribir los versos más tristes esta noche Sí, Pedro, es un simio Vamos a ver Ay, 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 Camno, mírame, mira Ay, ay, ay ¡Uy! ¡Rí, a favor! Cartago, Atenas Roma Esparta En qué ciudad nació Aníbal Aníbal En Cartago, ¿no? En Atenas y en Esparta, no, eso seguro En Cartago, sí, sí Aníbal Aníbal, ¿no? ¿Sí, Carlos? Sí, sí, ¿no? ¿En Atenas y en Esparta? Seguro que no La noche está estrellada Vamos Vale, 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 vale Que bien, tío, Aníbal, señor Nilsson ¿Qué coño? ¿Qué es esto? El mono titi Venga, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Puedo empezar a mover el móvil? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué, Nati? Eh... ¿Ponemos...? El señor Nilsson igual Pero no me hagáis nada de caso A cero, eh A ver, Nilsson... Vale, vamos Pon 300.000 al Nilsson Y vosotros lo repartís un poco Como veáis Eh, eh, que estás más de la mitad Ah, muyallo Eh, hay que echar todo, hay que echar todo Uy, hay que poner de todo Hay que poner de todo Ah, ah, ah Hay que echar todo, tío Hay que poner de todo Aunque eso se reparta, tío Por favor ¡Era el señor Nilsson! ¡Era el señor Nilsson! Bueno, bueno, mejor no más de la mitad Más de la mitad Venga, venga, damos algo O sea, me sonaba señor Nilsson O sea Es que a lo mejor si yo no he hecho Es que es como mucho hay dibujos Tenía europeos Concilentes Concilentes Yangtze, Asia Asia, Asia Todo Asia, todo Asia Oye, pues hemos ganado más de 50.000 El yo, Yangtze, tipo, estudiando tipo Ah, no Es que de Asia, no Sí, Asia Europa, está claro que no, eh De Europa, no De Europa, no Oceanía, tampoco África África Tampoco A ver, Asia, he estudiado unos ríos Pero el Yangtze no me suena, eh Segunda ronda ¿Dónde está? Yangtze, por la parte Norte ¿Por qué está en China, no? ¿Por qué está en China? Muy simio No, pues aparte no tenemos Lo han traspasado a Europa No 57.000 pavos Salir A ver si puede ser nivel Y ahora Nivel 2, nivel 2 O no, para el próximo vídeo, ¿no? Ahora Venga, vamos a hacer otro poquito Bueno, adiós y nos vemos en el próximo vídeo No, hace otro No, en el mismo En el mismo En el mismo, sí, sí Bueno, en el mismo En el mismo Sí Y ya lo dejamos Y me pongo En Roma En París Vale, y tenemos este vídeo ahora, Carlos Subimos hoy Sí ¿Ha subido hoy un vídeo o no? Sí ¿El Coliseo? ¿Hoy está el Coliseo? En Roma En Roma No way, José Porque claro Ah ¿Ha subido hoy un vídeo, Carlos? Sí, hoy he subido un vídeo ¿Hoy un vídeo para el chico? No importa Es que no No importa, Willy Vale, pues subimos hoy un vídeo, ¿vale? Y mañana hacemos otro de estos ¿Pedro? Sí ¿Vale? Es que yo quiero escribirlo A ver si me existe esta noche Roma, 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 Roma Lo han trasladado a Estambul Estambul Ojalá Me imagino ahí a la gente Voy a trasladar el Coliseo a Estambul Porque lo valemos Un cometa Una estrella Tres, dos, uno ¿Qué es el sol? Una estrella Uy, uy Uy, uy Y yo a poner Mil euros por un planeta ¿Puedo poner un cometa? ¿Un cometa? ¿Cómo que mil euros por un planeta? Esa es una estrella Pon uno por un cometa Bueno Queda, queda Segunda ronda La noche está estrellada Uy, uy, uy Un meteorito Está a fin Anta Está ahí Está ahí Seguid Seguid ¿Qué pasa? Telefonos móviles Relojes Coches Boxes y complementos ¿Qué hace? Relojes ¿Toma se debería acabar ya? Hay una forma de que Ah, se puede levantar el limbo Se puede levantar un poquito Porque me saca tan pesado ¿Dónde hemos puesto todo el dinero? Voy a intentar conservar esto, ¿vale? El rosco, el pulsador, la escalera y de par en par Vas a parar, tienes que manejar tú, Carlos El rosco ¿Qué vas? El pulsador, ¿no, Carlos? El rosco De reyes Adelanta el tiempo Venga, vamos a intentar conservarlo Qué inteligentes somos Benny Hill Jim Carrey Daniel Day-Lewis Pico Mortensen Va a ser Jim Carrey, creo que lo recuerdo La máscara Jim Carrey Claro, obviamente Pico Mortensen No, 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 no Ahí está Seguro Se va a dar 50.000, eh Veracruz México de fe Tabasco Jalisco Aquí podemos perder dinero, lo veo, eh Estados Unidos, mexicano México de fe México no, Carlos México de fe, ¿no? México de fe Tabasco y Jalisco Ni de coña Y Veracruz creo que tampoco, ¿no? Se te ha quedado La esquina Quinta Décima Octava A ver, a ver, eso va a ser fácil, ¿no? Ganó ¿Cómo en qué gano? ¿Qué perdición que era Salome? Salome, Salome Salome, ¿quién es? Salome ¿Qué quieres Salome? La de Décima, pues Por 100.000 euros No, todo, no Ganó, ganó, ponemos o gano No, por Me juego, me juego, gano No, te dame Ay, ay, ay Vamos a poner Repartimos todo No tengo ni idea, Julio Así, ¿no? Así, no tengo ni idea, Julio Creo que se ganó, ¿eh? Creo que se ganó ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Tío Hombre Os lo he dicho Os lo he dicho, no Que era gano Era, no, no, no Sabía, pero era por Por pensar un poco Por pensar un poco No sé Venga, va guapo Este 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 Heavy metal Heavy metal, ¿no? Sí, ¿no? Heavy metal Creo que es heavy metal Y la última pregunta, tío Y ahora hemos puesto ganos Cien mil Hubiéramos ganos Y ahora hemos puesto ¿Qué era? El señor Weiss Otro hubiera puesto Tío, mil euros Tío, lo del pipi Me he puesto a conectar Sí, pero, pero Weiss Y yo qué sé, tío Si tienes tanta suerte Si no tienes ni Venga, va Veinticinco mil Bueno, pues nada Bueno, pero si os ha gustado Este vídeo Mañana tendréis Olvidos de nivel Tres, nivel cuatro Conciencia Ay, buen chile Ay, buen chile Ay, buen chile Ay, buen chile Vale Entonces Si veo que has apoyado Puedes darle un buen like Dicen en el cumulado 82.500 Vámonos Vale, vamos a gastar ¿Qué hacemos con el dinero? Adiós, nos vemos En los próximos vídeos Adiós Dicen en el cumulado Dicen en el cumulado Dicen en el cumulado